Sobre la segunda pregunta, le confirmo que desde el domingo pasado a las seis y media de la mañana se encuentra en España el general Rodríguez Torres. Ha llegado igual que han llegado más de 70.000 venezolanos en estos años, con un esfuerzo que ha hecho el gobierno de España hacia un pueblo hermano como es el pueblo venezolano. Sobre en qué calidad está, entienda que hay un derecho a la intimidad de cada persona, no divulgar ciertos datos, pero hay un estatuto para los venezolanos, estos más de 70.000 que han llegado, que es un estatuto conocido, público, que permite la residencia en España de manera prácticamente automática. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel muy importante en esta mediación de carácter humanitario para que se produzca la liberación de una persona que llevaba en la cárcel desde el año 2018. Y lo que nosotros esperamos es que este diálogo entre venezolanos permita que no haya nadie que no haya cometido un delito de código penal que no tenga delitos políticos que se encuentre en las cárceles de Venezuela y que sea el diálogo la solución para un futuro entre venezolanos decidido por los venezolanos. Gracias.